Saludos amigos, les habla Lexa Marimatos y me encuentro desde el pueblo de Fajardo, precisamente en la playa Seven Sea. Para conocer una playa muy hermosa, pero que no muchos conocen, y es la playa Escondida. Para llegar a ella vamos a atravesar veredas hermosas y caminar de 10 a 15 minutos. Y aquí comienza nuestra aventura, así que acompáñame que nos vamos de paseo. En Puerto Rico abundan los lugares hermosos a lo largo y ancho de la isla, pero por estar rodeados de agua por los cuatro puntos cardinales, el mar es protagonista y dueño de encantos naturales que parecen sacados de una película. El área ese de Puerto Rico es florífera en estos lugares, y hoy visitamos uno de esos que cuando llegamos a él, hay que dedicarles un tiempo a admirarlos antes de disfrutarlos. Este lugar es parte del área de reserva natural de las cabezas de San Juan, lleva por nombre Playa Escondida, y está ubicado en el sector conocido como Convento, al oeste del balneario Seven Seas en Fajardo. Como bien mencionó Alexa Marie, la aventura comienza al llegar a la parte final del balneario, en donde encontramos el acceso a Playa Escondida y Playa Colorá, junto con el letrero del límite de seguridad. Comenzamos la travesía, a través de una vereda rodeada de hermosa y abundante naturaleza, de alrededor de 10 a 15 minutos de duración. Y bueno, luego de nuestro recorrido al fin llegamos a la Playa Escondida, donde disfrutaremos de un momento espectacular en este paraíso terrenal. Al llegar al final de la vereda, encontraremos nuestro tesoro, una playa completamente virgen de aguas cristalinas. Como consejo, siempre oriéntese junto al staff del balneario, sobre las condiciones del mar en esta playa, ya que por más hermosa que se vea, tiende a tener corrientes submarinas que logran ser peligrosas. Pero en días buenos y tranquilos, como el que disfrutó Alexa Marie, tiende a ser una de las playas más hermosas de la Isla del Encanto. Le invitamos a que conozcan la Playa Escondida, y como siempre decimos, recuerda conservarla y mantenerla limpia, para el disfrute de todos. La playa, la playa La playa, la playa La ola, la ola La ola, la ola Dame la toalla Dame la toalla Que voy pa' la playa Que voy pa' la playa Dame la toalla que voy pa' la playa Y dame la toalla que yo me voy Dame la toalla que voy pa' la playa Y dame la toalla Ahora Dame la toalla que voy pa' la playa Y dame la toalla que yo me voy Dame la toalla que voy pa' la playa Y dame la toalla Ahora La playa, la playa La playa, la playa La ola, la ola, la ola, la ola, dame la toalla, dame la toalla, que voy pa' la playa, que voy pa' la playa. Bueno amigos, ya pudieron disfrutar de nuestra aventura, sin duda alguna, digna de compartir con familiares, amistades, bien importante, trae tu botellita de agua para que te puedas refrescar en el camino y llévate tu basura para que conservemos nuestras playas. Recuerda buscarnos por depaseo.tv para que puedas conocer y disfrutar de nuestras aventuras. Esta fue Lex Amarimatos, para nos vamos de paseo. ¡Suscríbete al canal!